Hola, bienvenidos. Levántense huebonas. Ya amaneció. Watch Lady Phoenix con ustedes. Muy bienvenidos a Vlogmas 2020. Estos videos serán para Vlogmas de Navidad y hasta el Año Nuevo. Mientras platico con ustedes, les enseño aquí en HomeGoods que ando viendo unas hermosuras de arbolitos de Navidad. Y pues ahora les estoy enseñando eso porque vamos a decorar un poquito mi árbol. Les voy a enseñar unas compras y el shopping que andamos haciendo. Estos videos no sé si los voy a hacer diarios. Todavía depende de las vistas que tenga. Porque les dije que botaran como pelota ahí abajo. O como bolota, como esta que encontró mi esposa en la Big Lads. ¿Cómo la ven? ¿What? Sabe que me encanta el glamour y compré esta y rojas y en plateada. Sí, pero ahora les voy a enseñar. Es tiempo de hacer un haul. Estas compritas que hice, estas esferas fueron de Hobby Lobby $14.99. Todas las que ven aquí, compré rojas, blancas y unas que están rojas con un poquito de, así de brillositos. Sparkly, sparkly. Muy hermosas. A 40% de descuento. Y como les digo, estos videos no sé si van a ser cada tres veces por semana, cuatro por ahí. No sé, depende de las vistas. Porque les dije que votaran y en realidad no tuve suficientes votos. Así que lo siento, pero no puedo hacerlos tal vez todos los días. Cuando pueda, trataré lo más que yo pueda. Pero la verdad es que hasta que empiezan a ver mis videos más, porque me dicen que sí lo quieren y al último ni los ven. ¿What? Me destrampo. Y mi esposo también se destrampa. ¿What? Mira nada más. Se está moviendo como trompo. Es que llegó la Navidad y por eso estamos aquí contentísimos. Esta guirnalda la compré en la Big Lads $16. Y pues está un poquito así como Ñenga, ¿no? Así bien flaquita, pero está hermosa. Mientras yo pongo aquí los adornos, se los selecciono. Mi esposo va a hacer todo el trabajo que es el pesado. Y pues aquí la reina nada más mandando. ¿What? Un tip que les doy es que pongan su guirnalda en el piso para que puedan seleccionar y poner las esferas arriba. Mi esposo también anda poniendo estas luces que las estrellitas, esas fueron de la segunda. Y las bolitas de la casco. Griffin, ¿qué andas haciendo? Aquí anda Griffin que me quiere ayudar. Mis perritos también se emocionan mucho. Aquí anda Phoenix también. También la muchachita. Miren nada más que súper cute mis perritos hermosos. Y sí, se emocionan mucho con la Navidad. Les encanta decorar. Y aquí anda mi esposo. Mi esposo tan lindo colgando ya la guirnalda aquí arriba en las ventanas. Y aquí otro haul también de estas preciosidades que compré. $11.99 en Hobby Lobby. Menos 40%. Pero aunque les diré, como les digo, están un poquito flacuchas así como la guirnalda de la Big Lads. Y pues a mí me gustan más llenas como esta de aquí. Porque esta fue de la Michaels. Esta hermosa. La compré el año pasado. Uy, estaba casi regalada a $4 o $5 dólares. Y en realidad costaba $25. Así que imagínense, es súper barata. Pero solamente se me dormió el gallo. Y solamente compré dos. Y ahora no encuentro más que estas que están todas más ñengas que yo. Están flacuchas y eso. Bueno, ya que seré yo estar, pero no. Anyway, esas preciosidades son unos pinitos que compré en la segunda. Costaban $2 y a $5. Pero me salieron a $2 dólares y algo porque estaban especial. Así que pues me fue más que bien. Hasta mucho mejor que hacerlas en manualidad. Porque aún me salieron más baratas que todo el material. Esta pieza siempre la saco y nunca la uso. Así que ahora la voy a utilizar no sé dónde. Pero me gusta mucho porque tiene el brillito así arriba de los pinitos. Y dije, pues claro que me los merco. Esas fueron de una segunda. Uy, ya tiene como unos dos o tres años que la compré. Y esos también. Estas son unas hermosuras de piquitos que compré con verde, con los pinitos. Y esos los voy a poner al árbol para rellenarle un poquito más. Los huequitos que se le ven al árbol. Estos son perfectos para eso. Aunque sea un verde diferente. Le da como un look de luxe, de lujo. Y miren estas floresotas hermosas. Puse esta flor arriba del árbol y parecía araña. ¿What? Dije, no, mejor la quito. Así que la voy a usar no sé si en un florero o a ver en otro lado. Porque sí estaba muy grandísima para el árbol. Y aquí hay más esferas porque tuvimos que ir a comprar más. Porque imagínense, no me acabalé porque el árbol estaba grandísimo. Además yo le pongo alrededor porque nuestro árbol gira. Y pues tengo que llenarlo por todos lados. Miren estas flores preciosas. También rojísimas, intensas de Hobby Lobby. Me encanta. Están del Curnia. ¿A poco no? Del Curnia. Y aquí están estas bolas hermosas. ¿Dónde quedó la bolita? ¿What? Están así bien rojas, intensas. Muy bonitas también. Estas fueron a $9.99. Menos. Ahorita las tienen ya en 50% de descuento. Están muy hermosas así porque están grandísimas. Y pues pienso ponerlas arriba del árbol. Para que pues darle así como un impacto de ¡Wow! ¡Guacha! ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces trampas Lady Phoenix. Pero ¿a poco no están hermosas? Miren aquí ya les empecé a poner ahí. Bueno mi esposo es el que pone. Yo es lo que digo. Yo le doy la dirección. Yo soy la directora y él hace el trabajo pesado. Anyway pues aquí están estas hermosuras también. A dos y algo me salieron en especial. Y también de Hobby Lobby me encantaron así de Sparkly Spark. Y bien brillositas de alcurnia. Estas también son de ahí. Pero estas ya las tenía. Así que dije pues voy a encajarle ahí un poquito en los huequitos que hay del árbol. Aunque les diré que compramos esas de Michael. Miren qué hermosas. Cómo me gustan. Quiero encontrar más. ¿Y qué creen? Llegó Santa Claus temprano. ¡Guacha! Así como el Vlogmas. No se crean. Es mi esposo que fue a agarrar más esferas del garage. Uy aquí ya me trajo un montón de esferas. Así que lo que voy a hacer. Lo que me gusta a mí hacer. Y fíjense cada año se me quiebra una esfera. Miren nada más. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Dije claro que me destrampo. Por ahora con ese se me quebró esa. Pero miren estas preciosuras de alcurnia. También esas esferas hermosas. Beep it is nice. Y me encantaron. Y pues dije voy a usar esas. Estas otras no creo que las use mucho. Pero pues aquí están todas revueltas. Chile con queso. Y pues eso quiere decir que está todo revuelto. Esas no sé si se acuerdan. Están esos angelitos. Los que están viejitos. Así viejitas como yo. ¿Se acuerdan de la tienda esta? La Mervin's. De ahí fueron esas esferitas de aquí de barbitas. Si se acuerdan de esa tienda. Díganmelo. Coméntemelo aquí abajo. Díganme. Yo me acuerdo de la Mervin's. Y esta otra son puras cositas de pinitos así glamorosos. Y esferas hermosas así con como que tiene glamour de nieve. Nieve de glamour. Y esa también preciosura. Esa se puede hacer un DIY. Una manualidad de esa. Y pues me encantaron. Es lo que voy a escoger. Colores blancos rojos. Por si no adivina. Adivina adivinador. Voy a ir con el tema de rojo. Con blanco. Con plateado. Con un poquito de colores. Cremas. Champagne. Neutrales. Así que pues es lo que me encantó esta vez. Hace dos años hice uno que parecía como candy cane. Que era un poquito diferente. Pero ahora va a ser más como un poquito más elegante. Y pues que no tenga tanto así de chiquillero. Lo que sea. Y pues me encantaron. Estas flores hermosas también las voy a utilizar. Y también separé los animalitos que voy a usar. Como los venaditos y cosas así de Hobby Lobby. Así que lo primero que hago es separar todo. Diferentes estilos de esferas y diferentes colores. Y luego también separar las hojitas. Estas ramitas. Fíjense me costaron como un dólar. En una tienda. No fue el Dollar Tree. Fue otra tienda que era de dólar también. Bargain Family Dollar. Algo así. Así que antes de gastar más que Shola Mula. Váyanse primero a las tiendas del dólar. Para que vean que les gusta que encuentran. Y están baratísimas. Están hermosas también. Y muchas cosas que las que tienen pequeños. También hay muchas esferas muy bonitas hoy en día. Que parecen de adeveras de vidrio. Pero son de acrílicas. Y no se quiebran. Entonces más segura para los pequeños. ¿Vieron cómo se llaman estos piquitos hermosos? También de Javi Lavi. Me encantaron. Para rellenar así el árbol. Las hojitas. Los huequitos que tienen. Y estas flores también hermosas o nuevas. Y presten atención a esta hermosa esfera. Este es Javi Lavi 499. Me encanta porque tiene así la sagrada familia. Y me encantó de alcurnia. ¿A poco no? Fíjense mis perritos Griffin aquí en el lado izquierdo. Y mi perrita Griffin en el lado derecho. Les encanta estar abajo del árbol. Como si fueran esferas también. ¿What? Y miren mi Phoenix. Está teniendo un tiempo difícil. Dice que no quiere que se pase el otoño todavía. Porque ahí está todavía con la calabaza esa de leopardo. Leopardo. Ni quien la mueva de ahí. ¿What? Fíjense estas esferas. Les quiero... Watch out. Fíjense en algo. Estas dos esferas son igual del Dollar Tree. Pero la de la izquierda está más bonita. Porque si ven la tapadera de arriba. Esta tiene más como el color en chrome. Cromado. Y también la esfera brilla más. Aunque brillan igual. Pero uno se le ve más brillosita que la otra. Así que watch out. Cuando anden en la tienda. Comparen las cosas. Porque pueden parecer... Son primas. Parecen hermanas. Pero son primas. ¿What? Como les dije. Me gusta poner mis esferas así en sets de tres aquí. Solamente los voy a poner así en grupo. Por un solo lado del árbol. Y por el otro va a ser un poquito diferente. Sé que no vamos a acabar el video ahora con este árbol. Porque si es un arbolote y pues se requiere tiempo. Pensar y todo eso. Y sacar cosas. Pero anyway quería empezar a enseñarles ya para sin dejarlos esperar tanto. Para que vean los colores que voy a utilizar. Los tips que les di. Y este listón está hermoso. Me parece que fue de la Michaels. El rojo intenso. Está precioso. Muy brillosito. Así de alcurnia también. Y como ven así quedó la parte de arriba. Y pues lo que les recomiendo. El tip más grande es que pongan su listón. No nada más así a ver el aventón. Sino que empiecen a ponerlo así a lo largo. Y después abajo le empiezan a dar para los lados. Enroscarlo. Y se ve muy bonito. Así de alcurnia. Así que quédense pendiente para el próximo video. Muchas gracias por ver. Besos y bendiciones. Hasta el próximo video. No dejen de comentar y ver el video hasta el final. Si quieren ver más.